A continuación pasamos a exponer los hechos más relevantes de la ficha técnica OIE de la fiebre del Nilo. Comenzaremos destacando los hechos clave de esta enfermedad. Recordar que se trata de una enfermedad infecciosa y no contagiosa, causada por un arbovirus que pertenece a la familia Flaviviridae. Es de hecho el arbovirus más extendido en el mundo, encontrándose en todos los continentes, excepto en la Antártida. Su principal reservorio son las aves silvestres y el mecanismo de transmisión es a través de la picadura de mosquitos que infectan al hombre, a los caballos y a las aves domésticas, cursando con una infección generalmente asintomática y que en escasas ocasiones puede ser responsable de la muerte de caballos, aves y el hombre. Empezaremos detalladamente describiendo qué es la fiebre del Nilo. Ya hemos dicho que es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, originada por un virus de la familia Flaviviridae, del que hay siete linajes, siendo los linajes 1 y 2 los más frecuentes. El 1 es de difusión mundial y el 2 tiene como origen África subsahariana. Infectan al hombre, a los égidos y a las aves. La mayoría de los animales y personas se recuperan espontáneamente de la infección y en tan solo un número reducido la enfermedad es de evolución neurológica grave y puede llegar a ser fatal. ¿Dónde está presente la enfermedad? Comenzaremos con la primera descripción. Tuvo lugar en el año 1937 el aislamiento por primera vez del virus en Uganda, en una región denominada del Nilo Occidental que ha dado nombre a la enfermedad. Es en el año 1951 cuando se detecta la enfermedad, los primeros casos en humanos, concretamente en Israel. En los años 50 en Egipto se describieron los hechos más importantes epidemiológicamente, ya que se describe el papel de los mosquitos en la transmisión del virus, el papel de las aves salvajes como reservorio viral y se notifican los primeros casos en caballos. Es posteriormente en el año 1997 cuando en Israel se asocian episodios clínicos de parálisis en gansos con el virus de la fiebre del Nilo. La fiebre del Nilo es considerada una enfermedad emergente típica. De hecho, en el año 1999 reaparece en el hemisferio norte, en concreto en el área geográfica de Nueva York, debido a la importación de una ave infectada, siendo responsable de la muerte de aves salvajes y de zoo, de équidos y de seres humanos. En menos de 10 años el virus se propaga por toda Norteamérica, incluida México y Canadá, llegando incluso a Sudamérica. De hecho, actualmente se considera que una tercera parte de los équidos de Europa y Oriente Medio han estado expuestos al virus, aunque sin manifestación clínica. Ya hemos mencionado que el virus está extendido por todos los continentes, excepto en la Antártida. Y de los siete linajes, los dos más frecuentes, el linaje 1, de distribución mundial, ha sido el responsable de focos en Marruecos, en el año 2003, en Francia en el 2004, reapareciendo la enfermedad después de un silencio epidémico de 35 años, en la comarca de la Comarga. En Italia se describieron focos en el año 2008 y recientemente en España en el año 2010. Sin embargo, la extensión del linaje 2 tuvo lugar en el año 2011, siendo responsable de focos en Grecia, Rumanía y Rusia. ¿Cuáles son las principales vías de entrada del virus de la fiebre del Nilo en un país libre? Puede hacerlo a través del ingreso de aves migratorias infectadas, por la importación tanto legal como ilegal de aves exóticas, por el ingreso de vectores infectados en vehículos, sobre todo camiones, barcos o aviones, o a través de la entrada de vectores que sean transportados por el viento y estén infectados. ¿Cómo se transmite y propaga la enfermedad? Debemos recordar que el principal mecanismo de transmisión es a través de mosquitos, quienes lo albergan en las glándulas salivares, los mosquitos del género Culex. El reservorio principal del virus son las aves silvestres, en las que la transmisión tiene lugar a través de la picadura de mosquitos. El hábitat óptimo para la propagación del virus de la fiebre del Nilo son las zonas húmedas, sobre todo los deltas de ríos, las zonas pantanosas, los lagos, debido a la importante abundancia de aves migratorias y mosquitos. Por tanto, podemos concluir que el virus del Nilo occidental se mantiene en la naturaleza a través de un ciclo primario de transmisión, mosquito, ave, mosquito. Los hombres y los caballos se infectan a través de la picadura de mosquitos infectados, pero en relación con la infección se comportan como fondos de saco epidemiológicos, ya que a pesar de ser susceptibles, no son capaces de transmitirlo, debido a que no alcanzan episodios de epidemia con títulos suficientemente elevados. ¿Cuáles son los signos clínicos de la enfermedad en el hombre? Pues en el ser humano, a pesar de ser sensible a la infección, el 80% de las mismas son asintomáticas. En un 20% tienen un episodio clínico similar a una gripe leve, y en tan solo menos del 1% llegan a desarrollar una enfermedad neurológica que puede ser fatal. ¿Cuáles son los signos clínicos en los équidos? La enfermedad en los équidos es neurológica, afectando al cerebro y al sistema nervioso periférico. Los animales muestran importantes cambios de conducta y estados de hiperestesia. Aparecen contracturas musculares que dan lugar a marchas torpes en círculos, convulsiones, tienen incapacidad para mantenerse en pie, se instaura un proceso de parálisis generalizada, y en un tercio de los animales entran en coma y mueren. La clínica en las aves domésticas, en concreto en los gansos, tiene diferentes grados neurológicos. Los animales aparecen postrados con una parálisis de patas y alas, sin coordinación, y de hecho cuando se les anima a levantarse, o no se mueven o no pueden hacerlo. Se han registrado mortandades entre el 20 y el 60%. De las aves silvestres, las más sensibles son los cuervos. De hecho, en los programas de vigilancia, se detectan cuervos muertos como mecanismo para alertar de la presencia de la fiebre del nilo occidental. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Pues mirad, los síntomas son un indicio de la fiebre del nilo. Sin embargo, la confirmación acontece a nivel de laboratorio a través de la técnica ELISA de competición, en la que se detectan los anticuerpos en sangre, tanto en animales como en personas infectadas. ¿Cómo se previene o controla esta enfermedad? En primer lugar, hay que tener presente que se trata de una enfermedad de declaración obligatoria y, por tanto, de obligada notificación por parte de los Estados miembros a la OIE. ¿Cómo podemos prevenir la propagación? Pues, fundamentalmente, evitando la transmisión que se realiza por los mosquitos, por tanto, controlando las poblaciones de mosquitos. Pero, a su vez, los hospedadores, que hemos denominado fondos de saco, personas y équidos, deben evitar la exposición a las picaduras de mosquitos, evitando, por tanto, estar al aire libre en los momentos de máxima actividad de los mismos, que son el crepúsculo y el alba, utilizando pantallas de protección y usando repelentes de insectos. Además, es preceptivo limitar los lugares de reproducción de mosquitos.